¿Qué tal? Acabo de terminar de colocar la ropa limpia en el dormitorio y he pensado aprovechar para haceros el vídeo en directo que os había comentado que os iba a hacer de toda la organización que había hecho porque he reorganizado toda la ropa, bueno sobre todo cosas que no utilizamos muy a menudo, entonces he pensado que ya que ahora mismo había colocado la ropa que había grabado, aprovechaba para enseñaros todo, así que a ver, un momento que me está saliendo por aquí, muy bien, vale, me están saliendo un montón de cosas, ahora que no os veía, ay gracias, a ver entonces empezamos, lo primero de todo os voy a enseñar los cambios que he hecho en el dormitorio, el más importante ha sido la cama, como podéis ver la cama que tenía antes no tenía cajones debajo, entonces lo que hice fue buscar en IKEA qué camas tenían cajones y cuando encontré la cama que me gustaba me puse a buscar la de segunda mano, soy una tramposa, la cama costaba unos 350 euros y la he conseguido por 35 euros la cama, sin somieres y sin colchón porque me valían los que tenía de la otra cama, entonces quiero que os fijéis los cajones, lo grandes que son, vale, entonces he podido aprovechar ahí para meter un montón de cosas, ahora os voy a enseñar con más detalle lo que tengo aquí, pero bueno, otro detalle de lo que he cambiado es que ahí tenía mesita de noche, tanto en el lado de mi marido como en el mío, que las he quitado para poder abrir los cajones, porque ya contaba con que no me iban a dejar abrir los cajones, pero no me importa porque me entra mucho más en estos cajones que los que tenía la mesita. Y luego, otra cosa que he hecho es este mueble verde de aquí, aquí tenía antes guardados mis calcetines, medias y cosas así, y ahora he aprovechado para guardar cosas que no utilizamos mucho, por ejemplo, en este lado de aquí, que es el que más cerca me queda del pasillo, por decirlo así, el que más fácil acceso tiene, he guardado todas las sábanas, tanto de los niños como nuestras, entonces aquí tengo recambios de sábanas y en la otra puerta, que es la que se me queda un poquito más ramposa, muy bien, entonces en esta puerta de aquí he guardado lo que es la ropa de esquiar, la ropa de invierno, porque aunque estamos en Alemania y ya que hace bastante frío, pues tampoco es algo que utilicemos todos los días, entonces la he dejado aquí para que en invierno cuando nos haga falta la podamos coger, pero tampoco me quite mucho espacio en el armario como antes, ya os enseñaron donde lo tenía, estaba fatal. Entonces, aquí he dejado para los collares y así, aquí hay cosas de las que no vamos a hablar, y aquí he guardado los guantes y gorros también para cuando vamos a esquiar, entonces también está cerca de la otra puerta. Entonces, como veis aquí he dejado cosas que tampoco es que utilicé a diario, y aquí en el primer cajón de la cama, lo que he puesto son toda mi ropa interior y los pañuelos, que os voy a enseñar cómo tenía antes guardados los pañuelos, era una catástrofe, yo pensaba que era una buena idea, pero era una catástrofe. Entonces, ahora mismo están aquí los pañuelos doblados en la parte de atrás, ¿vale? En esta época del año no los uso mucho, pero en otoño y en invierno sí que los uso mucho, entonces bueno, están ahí doblados, y la verdad es que así los puedo ver muy bien todos los que tengo. Luego he doblado, no sé si lo veis bien, ¿no? Sí. Entonces, he doblado aquí los sujetadores deportivos, espera que le voy a dar la vuelta a la cámara, yo creo que mejor. Ah, sí, mejor. Vale, ahí los pañuelos, aquí he guardado los sujetadores deportivos y aquí los de tela. Los de aros, que no me pongo mucho porque la verdad es que me molestan mucho, los tengo guardados aquí encima de este pañuelo. Y luego lo que he hecho ha sido una técnica que me ha cambiado la vida, lo de doblar la ropa interior en paquetitos. Os lo juro que me ha cambiado la vida, de verdad, ¿eh? Porque antes lo metía todo así en el cajón sin más y era un desorden horrible. Y ahora mira, es que tengo dobladas hasta las tañuelitas. Y aquí tengo las medias, que también las he guardado así en paquetitos y los calcetines lo mismo. He estado probando técnicas diferentes de doblaje, tanto de ropa interior como de calcetines y así. Y la verdad es que esta es la que mejor me convence, tanto porque se ve el calcetín como porque no se estropea la goma. Igual ya os enseñaré cómo se doblan así. Bueno, aquí he puesto calcetines largos y aquí calcetines tobilleros. Entonces esto sería este cajón, que sería el de la ropa interior y los pañuelos. Y en este otro cajón, ay, este me gusta mucho cómo ha quedado. Aquí atrás en el fondo he puesto esa típica ropa que no me pongo porque está fea, pero que me viene muy bien por ejemplo cuando voy a pintar, cuando voy a lijar algún mueble, algo así, para que no se me estropee la ropa bonita, ¿vale? Y luego he puesto por aquí cinturones. En esta cajita de aquí he puesto bolsos porque no suelo cambiar muy a menudo de bolso. Entonces, bueno, los tengo ahí cuando me apetezca cambiar, pues cambio. Y aquí los bikinis. Cada uno con su parte de arriba y la de abajo la he metido dentro del sujetador del bikini. Y aquí he metido estas pesas que son para hacer deporte. A veces me las pongo cuando estoy limpiando la casa para hacer un poquito más de deporte, pero bueno, la verdad es que no las uso tanto como debería. A ver, sigamos. Entonces, bueno, esto se ha quedado como siempre. Aquí ya sabéis que tengo la ropa de salir a la calle así, la que es un poco más bonita, la tengo ordenada en colores. Y aquí tengo las mesitas de noche para sacarlas fuera, pero como uno de los cajones está roto, pues todavía no las he sacado. Estoy pensando arreglar uno de esos cajones y ponérselas a los niños las mesitas. Entonces, bueno, estoy un poco ahí decidiendo a ver qué hago con ello. Aquí, en este gancho que tengo aquí, aprovecho para colgar este vestido tan largo porque es que no me entra ni aquí de largo ni en el armario dentro. Entonces lo tengo aquí fuera. Otra cosa nueva que he hecho ha sido que conseguí de segunda mano, bueno, gratis, de segunda mano, estos maletines antiguos y he aprovechado ahí para guardar cosas que tenía antes aquí abajo en el armario. Cosas como, por ejemplo, el sari de cuando fui a una boda a la India, que es muy bonita y todo lo que quieras, pero ¿cuándo me voy a poner un sari? Pues lo voy a guardar ahí. He guardado también el vestido de novia, he guardado también los zapatos de la boda de Rafa porque no se los pone casi nunca. Entonces, cosas ahí que nos ponemos prácticamente nunca, las he guardado ahí arriba. Y luego aquí en el armario tenía todo esto de abajo lleno de cajas con un montón de cosas. Por ejemplo, esa caja grande que ahora mismo está vacía, la transparente, en esa tenía toda la ropa de esquía. Y ahora como está ahí, pues ahora se me queda todo esto libre de espacio. Y aquí tengo algo de ropa que no me pongo muy a menudo, que por eso no la tengo ahí. Y luego de aquí para allá es todo ropa de Rafa. Aquí como veis, mira, esto es lo que os decía. Aquí tenía enganchados los pañuelos antes. Un desastre. O sea, estaba esto hecho así un chorizo y no se veía nada. Qué pañuelo tenía. Me ponía siempre los de arriba y se quedaba esto súper mal. Y bueno, aquí tiene Rafa, empezando al principio, tiene las camisas y las cosas de traje elegante así, las cosas que necesita para ir a la oficina. Y luego de aquí para allá tiene camisetas y jerseys. Cosas así más de espor, más de ponerse en casa. Aquí arriba he puesto los pantalones cortos de Rafa. Aquí están mis pantalones cortos y aquí las gorras. Y como ves, abajo hay mucho más espacio. Estoy pensando tal vez incluso en cambiar el armario, porque si os fijáis, el armario tiene mucho fondo para atrás. De forma que aquí me sobresale mucho, pero la verdad es que tiene mucho espacio que no se puede aprovechar bien, porque por ejemplo eso de ahí abajo era una catástrofe. Era solo meter cosas ahí al tuntún y... O sea, que no se puede guardar ahí nada de forma ordenada. Vamos. Hola. Hola. Vale, y aquí lo que he hecho ha sido también aligerar un montón. Esto todo estaba... La parte de arriba estaba llena de trastos. Aquí estaban los pantalones de vaqueros, de trajes y pantalones de chándal de Rafa estaban todos aquí. Entonces era un desastre. Nunca encontraba nada. Entonces lo que he hecho ahora ha sido dejarle una pila con vaqueros, una pila con pantalones de traje y los chándalos los he movido. Ahora aquí están mis pantalones. Aquí tengo vaqueros que no me pongo muy a menudo, vaqueros que me pongo mucho, chándalos que no me pongo mucho y chándalos que me pongo mucho. Entonces he puesto un poco las cosas más adelante, lo que me pongo más y lo que me pongo menos atrás. Y aquí toda esta balda de aquí ya sé que parece también un caos, pero esto que tengo aquí son todo cosas de bebé que he guardado porque tengo una amiga que se ha quedado embarazada y va a venir a echar un vistazo a ver qué cosas se quiere quedar. Entonces le he guardado todo aquí y lo que se quiera llevar ella se lo puede llevar y lo que no lo llevaré a donar. Y los cajones se me han quedado vacíos también después de organizar las cosas debajo de la cama. Entonces ya os digo que por eso estoy pensando cambiar el armario y estaba pensando cambiar a uno de esos abiertos porque es que si os fijáis se sale un montón para aquí y he visto por ejemplo que en Ikea hay algunos de esos que son abiertos que tienen sólo 40 centímetros de ancho y este tiene unos 70 o sea que ganaría aquí como 30 centímetros en el pasillo lo cual creo que estaría muy bien porque si queda el pasillo la verdad es que bastante estrecho. Pero bueno eso ahora mismo no es prioritario. Prioritario para mí era que estuviera todo un poco organizado porque me estaba volviendo loca con tanta ropa por todos los lados. Aquí tengo el gancho típico lo que no rascas a suele ser la silla. Sabéis lo típico que tienes una silla que hay me lo he puesto pero no está limpio no está sucio lo dejo en la silla. Bueno pues nosotros tenemos el gancho. Entonces tenemos aquí este ganchito donde mi marido deja pues que se ha puesto la camisa un día no está no está sucia la deja y luego se la puede volver a poner. Y esta cómoda no sé si os suena estaba en el cuarto de los niños que como ellos también les he cambiado la cama pues he tenido que sacarla y todavía tengo algunas cosas de los niños aquí pero la idea es ponerles ahí es una cómoda debajo del hueco de las escaleras que tengo un hueco enorme estoy intentando buscar una cómoda que encaje ahí perfecto entonces la idea es que esta ropa que tengo aquí se la pondré allí y esta será para cosas nuestras también y la verdad es que estoy muy contenta de que encaja aquí perfecto por eso si consigo el otro armario que se me queda así también un poquito más pegadito y tal yo creo que esta parte se puede quedar muy bien pero bueno de momento estoy contenta así también no pasa nada. Vale aquí lo mismo con Rafa le quitaba él también la mesilla y a ver vamos a ver los cajones de Rafa le he puesto aquí toda la ropa de deporte que parte de esto estaba en el armario abajo donde las cajas esas que os he dicho y la otra parte estaba con los pantalones entonces ahora le he puesto toda la ropa de deporte aquí aquí tiene sus chandas largos luego le he puesto mallas largas mayas tres cuartos los pantalones cortos de deporte aquí le he puesto los pantalones de bici los acolchados estos y aquí le he puesto las camisetas de bici y luego aquí que os lo enseño mejor de este lado he aprovechado para poner todas estas cosas de tobillera rodillera que el pobrecito está ya mayor y se hace daño y le hacen falta estas cosas codera muñequera entonces había 50 mil y estaban todas rodando ahí en cajones diferentes en mesitas y así entonces los he juntado todos aquí y los he puesto aquí así un paquetito y así ya sabe que cuando necesite algo lo tiene ahí y luego aquí en el otro cajón pues le he puesto lo que tenía en la mesita de noche que por cierto la mesita de noche tenía el cajón de abajo estaba completamente roto porque no le entraban los calcetines de cómo los metía presión entonces con la ropa interior de rafa ha hecho lo mismo lo de doblarlo por paquetes estoy súper contenta porque antes el cajón de rafa era un desastre y ahora mira está todo súper bien ordenado aquí le he puesto sus cinturones quiere puesto algún pañuelo y así que tiene y aquí le he puesto los calcetines también están a ver no se ve muy bien porque son todos muy oscuros pero también están así todos doblados en paquete y ya está fijaos que hasta le sobra espacio que antes tenía la mesilla que se estaba rompiendo el cajón y ahora le sobra espacio así que estoy súper contenta vamos a ver que me dé la vuelta pues eso sería todo no yo creo que ya lo hemos visto todo una cosa que os quería comentar es que lo más seguro es que vaya a cambiar esto de la pared porque ya sabéis que lo hice con a ver si os lo puedo enseñar de más cerca lo hice con cinta de carrocero para poder quitarlo rápidamente cuando cuando me cansara de ello y estoy pensando en hacer un mural ahí justo encima de la cama pero todavía no tengo claro lo que quiero poner así que bueno pues todavía se queda esto un poquito y ya lo cambiaré pero que casi seguro es que lo vaya a cambiar dentro de poco y eso que estoy muy contenta sobre todo estoy muy contenta con la cama porque es estamos súper cómodos así con los cajones esos es verdad que se queda bastante más alta que la otra la otra era un poquito más baja se me hace a veces un poquito raro todavía cuando me siento pero de verdad que estoy muy contenta de tener ese espacio debajo de la cama porque es un espacio enorme enorme es que lo que me entra en esos cajones vamos es una pasa entonces yo creo que ha merecido la pena absolutamente cambiar cambiar eso aunque hayamos perdido las mesitas de noche y yo creo que hemos ganado muchísimo más espacio ya ves que ahora tengo medio armario vacío o sea que estoy súper contenta bueno entonces esto era lo de organización del dormitorio y yo creo que mañana o así os haré el de la despensa y la cocina vale porque no me da tiempo de limpiar la cocina tampoco la voy a enseñar así que bueno eso es todo y espero que os haya gustado mucho el vídeo si tenéis a lo mejor algún tip de cómo podría organizar lo mejor o lo que sea me decís y si queréis que os deje algún vídeo o algo de cómo doblar la ropa interior como doblarlos los calcetines alguna cosa así pues me lo decís vale venga un besito chao gracias por estar ahí